... ...y para ahora en esta décima ruta de la etapa que yo creo que es algo de los que tenemos que felicitarnos todos. Once años, 36 establecimientos y bueno, seguimos invitando a todos a que participen. Por tanto, nuestro primer agradecimiento a los establecimientos, que sin ellos sería imposible montar una ruta como esta. Una ruta líder en la provincia, una ruta referente en la provincia y que realmente cada año intenta innovar. Este año, como podéis ver, seguimos con la APT que pretende que haga más participativa la ruta a todo el mundo. Queremos dar las gracias al Diario Ideal porque, como veis, ha sido el autor del diseño de este año. Es decir, oye, quiero basar la ruta en nuestro periódico, en el Diario Ideal, y así lo hemos hecho. Y, hombre, además con su patrocinio, nos permite haber impreso todos los ruteros que he estado en este año con patrocinio de Diario Ideal. Nuestro recibimiento de ellos, por lo tanto, también. Y creo que, como decíamos, que los principales actores, en este caso, son los establecimientos participantes, pues vamos a verlos. ¿Vale? Os los voy a ir enseñando todos. Los vais viendo aquí. Como veis, por la geolocalización de la APT, aparece del más cercano al más lejano. Así le va a aparecer a todo aquel que se descargue la APT. Dependiendo de la situación en la que esté, le aparecerá siempre el establecimiento más cercano a su posición. No está por orden alfabético, no hay ningún otro orden. Simplemente el más próximo al lugar en el que se descargue. En este caso, aparece el café Baralejo y debajo la tapa que presenta en esta ruta. Y presenta con punto, con queso de cabrio, viendo cárcelizado. Os voy leyendo para el tinte rublito, taberna de los vinos crujientes, Isaac Peral, carne de monte con papas picantonas, taberna de albero morro en salsa, la abuela brocheta de la abuela, los zaquis tierra y mar, félix de agua, mar y tierra, restaurante Canela en rama, bacalao, tomate y huevas, la gastijo, la ruta, mesón mediterráneo en burguesa, chavizada, el mar, febrero en género en piz de caña, casacón de montadito de chapata francesa, gastrobar, victoria, huevo serrano, el bosque de paparugá, la cueva de Itáñez, taberna de mañana, croqueta de hecho con su tinta, cuatro naciones, barbecho, unos mejillones en voltín y caramelizado, pico a la lita de pollo, café, baris, hidro, raro, caramelo de bacala de gambas, bamboleo, rollito de primavera, caserobar, Jesús, más jamón, homenaje al Zeus, barba, jamón, es todo, solomillo ibérico, un salsa de azo y patata, tentación, taberna, tentación ibérica, brocheta, el mostrío y bacon, casopachico, delicias rellenas, bowling, linares, croqueta de huevos fritos, restaurante, tartanda, portobello, especiado, sobrequeta, calabaza, restaurante, linalejos, tosta y bonito, gandrinus, el mar, entre oligos, restaurante, pondo, dos pollos fritos, al estilo cazorla, trineo, taberna, helado frito, café barto, martillito, barba, jamón, espate de arándano, baña con jamón riozanita de la huelapaki y la tortuga azul, tallarín burrato. Treinta y seis establecimientos. Si en vez de haber hecho esta laón se lo hubieran puesto a la una, pues se nos estaría haciendo la boca agua a todos en este momento. Treinta y seis establecimientos que participan con estas, con estas, con todas estas etapas de concurso, entrando en cualquiera de ellas podremos ver de que la receta de cada una o el diseño de cada una de las tapas, por ejemplo este, oblea con aceite con pimientos caramelizados, anchoas en aceite de oriva, atún y balsámico de los Ximénez. Desde que empezamos con la lunda de la tapa, lo más destacable es cómo han ido mejorando, cómo han ido creciendo las tapas que hemos presentado a concurso. Si cogierais, ya lo dijimos el año pasado, si cogierais las tapas que se presentaron en el primer año y las que se han presentado ahora, hemos mejorado muchísimo, seguramente por las influencias de todos estos programas y por la mejora continua que hay y la innovación que hay en todos nuestros establecimientos, lo cual les agradezco. A partir de aquí podemos utilizar la APP como todos los años, votando al establecimiento, se vota aquí, no hay nada más que ir, ¿veis? Le voy a dar dos votos a este establecimiento, votar y queda votado. Podéis hacerlo tantas veces como queráis con el establecimiento, solo sale una vez, ¿vale? Cada móvil solamente puede votar una vez a un establecimiento. Podrá cambiar el voto a las veces que quiera, pero si intenta votar ocho veces a un establecimiento, solo le va a contar la última que haga. Y al lado está el sello del establecimiento, ¿vale? Ese sello del establecimiento significa que para poder sellar como que has visitado el establecimiento y luego poder pasar aquí para obtener el regalo correspondiente, tenéis que presionar en sellar, os saldrá que introduzca un código que os dará el del establecimiento, introducer el código y este establecimiento queda sellado. Cuando se tengan 20, como ahora comentaremos, ya se puede venir a recoger el regalo correspondiente, ¿vale? En el mapa podréis ver los establecimientos que tenéis visitados y los que tenéis sin visitar, ¿vale? En verde aparecen, creo que son los visitados y en rojo los no visitados. Los vais a ver en este mapa, ¿de acuerdo? Esto como comprenderéis en la prueba que no nos da tiempo visitar todo esto. El ranking aparecerán los votos que llevan cada uno de los distintos establecimientos. Esto no deja de ser una prueba. Es verdad que hay gente que ha empezado ya a votar, pero que sepáis que hoy a las 12 de noche se pondrá todo a cero para que empiecen efectivamente mañana, que es cuando comienza la ruta de la prueba, ¿ok? Entonces, ¿qué se consigue visitando los establecimientos? Bueno, lo primero, conocer toda la gastronomía en la ciudad. Y segundo, en cuanto se tengan más de 20 establecimientos visitados, se puede pasar por aquí, en las bases del concurso viene, que tenemos algo más de 250 regalos para todos aquellos que completen el rutero. Vuelvo a decir, completar un rutero significa visitar más de 20 establecimientos. En cuanto se tengan, tenemos nuestro regalo de todos los años desde que esto empezó con Cruz Campo, que regala un pack especial navidad. La participación que tenemos también de cooperativas de la rutina, con los packs de aceite de oliva. La colaboración que tenemos con Coca-Cola, que también va a dar una serie de regalos, un kit para todos aquellos que vayan rellenando el rutero. Todo esto, hasta fin de existencia, como digo, para los 250 primeros. No sé si me dejo algo, el sorteo será el día 18 de diciembre, para ver entre todos los que hayan participado y hayan entregado el rutero, una serie de premios que nos dan más colaboradores, a todos los cuales tenemos que seguir dando las gracias, creciendo su participación. Tenemos regalos de Delta Café, tenemos regalos de Sanque, tenemos regalos de Pulpillo Ramírez. Por cierto, Pulpillo Ramírez, aparte de dar regalos a los ganadores y a participantes, también hace entrega a cada uno de los establecimientos participantes, a cada uno de los bares, os va a hacer entrega de un cheque de 10 euros para que consumáis todo su establecimiento. Este año quería un poco provocar también el conocimiento de su establecimiento, de todos vosotros, y nos parece una forma de promoción más. Y bueno, pues esto en resumen es toda la ruta de la etapa. Habrá cinco premios, nos visitarán como el año pasado los caballeros de la cuchara de palo, que han sido el jurado que visiten todos los establecimientos, que deguste todas las etapas y que al final emita un veredicto. Ese veredicto será primer, segundo y tercer clasificado, que haremos en un acto que ya os diremos que será en un acto público y que tendrán los premios correspondientes a parte del reconocimiento desde la organización, regalos que hará los comentarios. Y luego existe un cuarto premio al voto popular, que será el que se haga a través de los ruteros que entreguemos aquí, sea ruteros físicos o ruteros virtuales a través de la aplicación, y un quinto premio que será para el ganador del ranking que acabamos de enseñar de la APP. Esos serán los cinco premios que daremos a los establecimientos. Pero bueno, tener en cuenta que nosotros para nosotros no es uno de los más importantes. Ganadores son todos los que participan porque en el fondo van a dar a conocer su establecimiento, su producto y participar en una ruta que promociona nuestra ciudad, que promociona nuestra economía, que promociona nuestro establecimiento, que promociona nuestro comercio, nuestros servicios y todo lo que es la ciudad de Lidales. Que realmente eso creo que es el premio que a todos nos merecemos. Y luego para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto tenéis una serie de regalos que vais a ver todos. Vuelvo a insistir, si queréis os los leo en un momento. Primero, segundo y tercero tendrán, aparte de un reconocimiento por parte de la organización, un soplete gourmet de Pulpillo Ramírez, profesional, cuarto y quinto una costerera profesional, además de un pack de tres botellas de aceite, oliva, 20, y luego un sorteo a través de una televisión de Coca-Cola, una cafetera de Delta, una cesta de brazales montesinos que también colaboran con nosotros. Es decir, que bueno, hemos encontrado un montón de regalos este año para todos, para que esto sea más participativo y que al final para que todo el mundo se encuentre satisfecho con la participación en esta ruta de la tapa. No sé si le he dejado a alguien sin nombrar, así es que lo siento, pero lo importante de verdad es que estamos todos juntos una vez más. Esta es una iniciativa que llevamos durante 11 años entre el Ayuntamiento de la Ciudad, la Asociación de Comerciantes, la Cámara de Comercio y todos los que colaboran con nosotros año tras año y que creo que eso es lo más loable y que al final todos juntos conseguimos que esta ruta sea un referente en nuestra provincia y en nuestra comunidad. Si hay alguna pregunta me la hacéis y alguna curiosidad o algo se me ha olvidado. Nosotros siempre damos absolutamente todos los regalos que tenemos que son entre 250 y 300. Eso quiere decir que ese es el número que más o menos completan. Luego puede que lo haya completado más gente, pero en el momento que se acaba esto dejan de venir a entregarlo. ¿Vale?